El motivo de esta concentración es, sobre todo, hacer público las solicitudes de incremento en la cuantía de la RGI que han hecho ya decenas de personas, basándose en la única interpretación que entendemos posible de lo que dice la ley de 18 de 2008 de la renta de garantía de ingresos, según la cual el establecimiento de la cuantía de la RGI corresponde al Parlamento Vasco y no al Gobierno Vasco, ni mucho menos al Gobierno de Madrid. Lo comento por esa interpretación tan loca que se escucha últimamente, que no tiene ningún fundamento ni jurídico ni político, según la cual Madrid ha hecho una subida del SBI, pero sin que tenga aplicación en la RGI. La cuantía de la RGI está en la ley 18 del 2008, la ha hecho el Parlamento y tendrá que ser el Parlamento, y es posible que así sea en la ley de presupuestos, veremos lo que ocurre finalmente, y tendrá que ser el Parlamento quien establezca otra cuantía. Pero mientras no sea el Parlamento quien lo haga, el Gobierno Vasco no tiene competencia para establecer la cuantía de la RGI, simplemente se tiene que limitar a cumplir la ley. Y la ley lo que dice es que la cuantía de la RGI es el 88% para una persona, para una unidad de conveniencia de un miembro, sin ingresos es el 88% del salario mínimo. ¿A partir de ahora qué? Pues a partir de ahora suponemos que la ANVIDE no sabemos si responderá o no a estas peticiones, en cualquier caso, si no se pronunciara, recurriríamos contra el silencio administrativo, y si por segunda vez siguiera sin pronunciarse, o sea cual sea su respuesta, no sea que nos dieran la razón, acudiríamos ya a los juzgados de lo contencioso administrativo, en donde estamos plenamente convencidas de que los jueces y las jueces nos darán la razón, pues porque otra interpretación no cabe de lo que dice el artículo 20 de la ley 18-2008.